La vida amorosa de Gabriel Soto La vida amorosa de Gabriel Soto Mencionando en aquella ocasión Déjenlo vivir, déjenlo que sea feliz Eso es todo lo que les pido Ya no los critiquen Entre los motivos de separación de esta pareja Se especuló que Gabriel Soto le puso los cuernos Con Michelle Ramaglia Otro de los supuestos romances que tuvo el actor Y que hasta ahora no ha sido confirmado Fue con Fernanda López Actual esposa de Alexis Ayala Según diversos medios Gabriel Soto Entabló una relación con ella desde el 2001 Pero durante esa época su relación Iba y venía Iba y venía Hasta que ella estableció un noviazgo formal Con Alexis Ayala Con quien contrajo nupcias en 2014 Para el año 2007 Gabriel Soto tuvo la relación más larga Y la más mediática hasta ahora Con la también actriz Geraldine Bazin Ellos se convirtieron en una de las parejas Más perseguidas por los medios Y una de las más queridas por toda la audiencia Ellos coincidieron en las grabaciones En el año 2007 de la telenovela Bajo las riendas del amor A dos años de iniciar este noviazgo Ambos anunciaron la llegada de su primera hija Pero lamentablemente no todo era color de rosa Conforme avanzaba el noviazgo Comenzaron los rumores de que Gabriel Soto Le estaba siendo infiel En varias ocasiones En 2012 se suscitó una ruptura con Geraldine Ya que a Gabriel se le relacionó sentimentalmente con Surya Vega Este noviazgo nunca fue confirmado Pero estaba en todos los medios de comunicación Tras ese pequeño tropiezo Gabriel Soto y Geraldine se reconciliaron Y al poco tiempo anunciaron la llegada de su segunda hija Los años transcurrieron Y después de 10 años Esta pareja se casó En Valle de Bravo El 14 de febrero del 2006 Esta pareja contrajo nupcias Pocos meses después Una revista de espectáculos Publicó unas fotografías de Gabriel Soto Cargando a la actriz Marjorie de Sousa Lo cual volvió a encender las alertas De una supuesta infidelidad por parte de Gabriel Soto El escándalo después llegó Pero no con Marjorie de Sousa Sino que en noviembre del 2017 Gabriel Soto confirmó su ruptura con Geraldine Bazán Y si había una tercera persona Y esta era la actriz Irina Baeva Incluso Geraldine Bazán llegó a señalarla Como la culpable Del fracaso de su matrimonio Y hasta la fecha Es un escándalo que sigue súper presente En una entrevista que Gabriel Soto Le concedió al periodista Gustavo Adolfo Infante En diciembre del 2017 Este admitió que sí le fue infiel a Geraldine Y reconoció que hasta lo hizo En varias ocasiones ¡Qué descaro! Desde ese año hasta ahora Gabriel Soto mantiene una relación con Irina Baeva Pareja que desde entonces En extremo ha sido criticada Además de que en serio No pierden la oportunidad De hacerle saber su amor El uno al otro A través de redes sociales Hay que recordar que hace tan solo Unas cuantas semanas Usuarios de internet Compararon a Irina Baeva Con Carla Panini Después de que se reavivara El escándalo de las lavanderas Recordando como Carla Panini Le quitó a Carla Luna A su esposo Américo Garza Y es que en serio Son tan continuas Las críticas que le dan A Irina Baeva En su cuenta de Instagram Que hasta tuvo que limitar los comentarios Y únicamente ahora En sus fotografías Podemos ver 5 o 6 comentarios En cada foto Los cuales Tienen que ser Elogios Buenas críticas O simplemente Emojis de corazón ¿Tú ya conocías Todos estos amores De Gabriel Soto? Ahora yo quiero saber Tu opinión Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video Y dime aquí abajo En los comentarios ¿Qué pareja de Gabriel Soto Te gustaba más? ¿Con quién crees Que el actor se veía mejor? En este video Le mandamos un abrazo Súper especial A Elida Salas Beatriz Medina Ismelia Cruz Douglas Diam Y también para Lulú Ramírez Un beso Gigantesco y enorme para ustedes Recuerda que si tú también quieres aparecer En nuestro próximo video Lo único que tienes que hacer Es decirme aquí abajo Yo también quiero un saludo Y así de fácil Así de sencillo Así de gratis No te olvides de suscribirte A nuestro canal de YouTube Dando click aquí abajo Y de seguirnos A nuestra página en Facebook Dando click aquí En seguir Recuerda que subimos videos Todos los días Así que prepárate para mucho más Nos vemos muy pronto Bye